La mentalidad, la mentalidad, la mentalidad New wave of the lyrics La marca más grande Y es esa guía la que yo quiero amar Pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero tener Pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero amar Pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero tener Te busco, te correteo y no me das señal Te digo que te quiero pero me haces esperar Me dices que en el amor ya ha ido mal Pero tu corazón merece otra oportunidad Porque eres una mujer que va a una sola marca Pero te han tocado hombres que juegan con muchas cartas Y dices que todos somos iguales Pero piensas eso con traumas elementales No se puede juzgar a un libro por su portada Pero sé que es difícil cuando ha sido lastimada Y sé que es duro confiar cuando te traicionan Y fácilmente te ilusionan Pero levanta tu cabeza y seca las lágrimas Que de tu libro todavía faltan páginas por leer Y yo quiero ser ese que cure tus heridas para que vuelvas a creer Y es esa guía la que yo quiero amar pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero tener pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero amar pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero tener Que tarea más dura la de enamorarte Tengo una lista de cosas para conquistarte Pero estoy bien claro que eres un punto y aparte Que tienes miedo y al amor no le das otro chance Oye baby ven acá por favor Déjate llevar ya deja el temor Que no ganas na acumulando ese dolor Vente conmigo y abrimos otro telón Ya déjate querer Entiéndelo de una vez Tú eres lo que andaba buscando Y en mis brazos te quiero tener Ya déjate querer Entiéndelo de una vez Tú eres lo que andaba buscando Y es esa guía la que yo quiero amar pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero tener pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero amar pero ella no se deja Y es esa guía la que yo quiero tener Mami piensa que conmigo serás feliz Y disfrutemos de un viaje por París Y explorando aguas misteriosas El difame marcó que quería que tú fueras su esposa Y Jai Rebe Music también me lo dijo Que contigo quería navegar el río Nilo La mentalidad, la mentalidad Que abría en la mente Arroba New Wave Pty Y un besito para todas las nenas de la New Wave Con sabor a piña Oh, pa' todas esas niñas Bonitas, lindas, preciosas Newwave.com.pa Si yo quema aquí, dile chacho Y el viejo de la C y la S Yo sé Vigo My Queen La que yo quiero tener Y el viejo de la C y la S Yo sé La que yo quiero tener La que yo quiero tener Gracias.